Mi nombre es Víctor Alvarado Gómez, soy director del Hospital de Petorca, de profesión odontólogo. El Hospital de Petorca es un hospital de baja complejidad, que se caracteriza por tener dos grandes unidades o dos grandes servicios a nivel hospitalario. Por un lado tenemos la atención abierta, que es atención primaria en salud, que se refleja en nuestro consultorio adosado, el cual tiene múltiples programas que acompañan al paciente durante todo su ciclo vital, desde la primera infancia e inclusive desde las mamás cuando están embarazadas hasta los programas que son de nuestros pacientes adultos mayores. Por otra parte tenemos nuestro servicio de atención cerrada, la cual está compuesta por dos grandes unidades, el servicio de urgencias, que se caracteriza por ser un servicio de urgencias 24 horas, con un médico residente de 24 horas y todo el equipo clínico necesario. Y por otra parte nuestra unidad de hospitalización o medicina, donde tenemos hospitalizados hombres, mujeres, pediatría y también maternidad. Uno de los grandes enfoques o lo que nosotros más nos planteamos como desafío es poder otorgar a nuestra comunidad servicios de calidad y seguridad y por sobre todo dejarse en el centro de todo nuestro quehacer al paciente, acompañándolo durante todo este proceso para poder lograr la solución efectiva a sus problemas de salud y por sobre todo también con un enfoque familiar, abarcando a todo el grupo familiar y viendo todas las necesidades de este grupo para así ayudar a la recuperación de su familiar, el cual tenga alguna dolencia o que tenga alguna enfermedad y que ésta sea lo más exitoso y efectivo posible. Gracias. 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 Gracias.